Bueno, desde que me presentaron la propuesta de venir a Chivas, yo siempre me hice la idea de que es un equipo grande el peso que es llegar, quien sea. Yo también lo comenté. Cualquiera que hubiera llegado, así sea yo, fuera Pocho, lamentablemente lo que le pasó, cualquier otro jugador le hubieran cargado el peso, no simplemente porque fui yo. Entonces yo pienso que, como dices, sí fue difícil, fue difícil porque no estaba adaptado a la liga, estaba en otro tipo de fútbol, por diferentes circunstancias fue difícil, pero bueno, yo siempre, como lo he comentado muchas veces, siempre he trabajado al máximo y siempre he tratado de explotarme al máximo para estar al mayor de mi nivel. Entonces, si bien no se me fueron dando muy bien las cosas, yo siempre trabajo para estar a mi máximo nivel. Como te comento, no fue lo poquito que pude jugar, no fue de mi máximo nivel, pero bueno, trataba de hacer lo mejor posible para tratar de estarlo. Estoy un poquito más familiarizado a la manera de jugar, ya conozco un poquito más a mis compañeros, ellos me conocen a mí, hay un poco más de confianza, entonces yo pienso que puedo seguir creciendo muchísimo y agarrar ese máximo nivel y ese nivel que tenía en selección y cuando estaba jugando en el Galaxy, puedo llegar a tenerlo aquí también. ¡Gracias!